Dos personas fallecieron y una resultó lesionada de bala en la colonia Espíritu Santo, en la ciudad de San Miguel. Nuestra periodista Elsie Someta nos tiene el informe. Dos personas que intentaron huir de unos jóvenes que iban a bordo de una motocicleta fueron asesinados con un arma de fuego en momentos en que se introdujeron a una vivienda donde también resultó lesionado el dueño de la propiedad. El hecho se registró a eso de las 5 de la tarde del pasado sábado en la colonia Espíritu Santo de San Miguel. Desde la noche se reporta el doble homicidio de dos personas, un hombre y una mujer, donde no tenemos mayores generales debido a que se está procesando la escena en estos momentos. Y también si hay un lesionado en lo que es el Hospital Nacional, ya fuera de peligro. ¿Qué edades tendrá la víctima? No tengo el dato, pero sí, luego de la escena ya se va a conocer más detalles. Los fallecidos fueron identificados por las autoridades como Marcela Zelaya, de 18 años, quien residía en Cantón, Montegrande y Jefferson Majano, de 17, de la colonia Santa Julia de esta localidad. La información que se maneja es poca, aparte que está en proceso de investigación, pues solo se maneja que venían persiguiendo los delincuentes a las víctimas y en eso se introdujeron a la vivienda y los asesinaron dentro de la misma. En este momento la policía desconoce el móvil de estos crímenes, por lo que mantiene una línea de investigación para dar con el paradero de los hechores. Con imágenes de Gerson Fuentes, El Cisometa, TVO Noticias.